Narco Pesadilla Hablar de Zacatecas es complicado. Por un lado, tenemos a una hermosa ciudad del centro de México, conocida por mantener iglesias adornadas y los edificios coloniales de la ciudad, como la Catedral de Zacatecas y el Palacio de Gobierno Estatal. Una ciudad histórica, llena de cultura, un sitio que probablemente a más de uno le gustaría visitar a simple vista. Pero, por otro lado, tenemos la otra cara de la moneda. Asesinatos, desapariciones y la guinda sobre el pastel. Narcos. La pesadilla criminal de Zacatecas, un estado azotado por la violencia y la guerra de cárteles, donde el crimen organizado impone su ley. Zacatecas ha sido sitio donde se han perpetrado atroces crímenes contra su población. Uno muy sonado fue la reciente desaparición de siete jóvenes con edades comprendidas entre los 14 y 18 años, quienes fueron secuestrados por hombres armados que se atrevieron a agravarlos y tratar de extorsionar a los parientes para que no pudieran ir a la policía. Sin embargo, sus madres y padres, al conocer cómo opera el crimen aquí, hicieron lo que tenían que hacer. Alzaron la voz aclamando justicia, bloquearon caminos, cortaron carreteras. Querían volver a ver a sus hijos. Los secuestradores los mataron. Asesinaron a seis de los muchachos y abandonaron sus cuerpos en una zona sin caminos. Solo uno logró sobrevivir. Historias como estas abundan en la región. Una región donde la brutalidad del crimen ha estremecido a la nación entera en más de una ocasión. Donde se ha dejado clara una realidad incontestable. La delincuencia organizada hace y deshace a su antojo en muchas regiones del país azteca. Zacatecas es una de las que se lleva la peor parte al ser una zona caliente. Un cruce de caminos en el tráfico de droga hacia la vecina nación de Estados Unidos. Un territorio disputado por los cárteles. Un territorio rico en cultura e historia, pero también en tragedia. Las autoridades nacionales han hecho todo lo posible por contener la espiral de violencia y muerte desatada por la guerra entre cárteres en la región. Cosa que ha obligado al despliegue de 6.500 elementos del ejército, Guardia Nacional y la Secretaría Federal de Seguridad Pública. Cifras que en cualquier otro lado representaría una fuerte disuasión para prácticamente desaparecer al crimen. Pero ese no es el caso aquí. Esta entidad federal ha sido azotada por enfrentamientos armados, secuestros y asesinatos que si nos ponemos a investigar aún más, se extienden hasta hace casi más de dos décadas. El pueblo de Zacatecas rogaba por justicia y hoy, finalmente, cedió. Quédate con nosotros hasta el final del video, pues el día de hoy te hablaré de todos los detalles posibles sobre la detención de El Francisco, jefe de plaza del CJNG en Zacatecas y uno de los principales generadores de violencia en la región. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal si eres nuevo, dejar tu super like y comentario. Somos una comunidad en crecimiento, por lo que cada aporte cuenta. Muy bien, sin nada más a que hacer referencia, empecemos. Carniceros En una acción coordinada entre las fuerzas de seguridad y tras un enfrentamiento entre presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación CJNG en Zacatecas, las autoridades de dicha entidad informaron sobre la captura de un hombre identificado como posible líder del CJNG. Se trata de El Francisco. Según la información compartida por el subsecretario de Seguridad Pública, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, el hombre detenido pertenece al grupo criminal comandado por Nemesio Oseguira Cervantes, el Mencho. Además, agregó, Esta persona tenía su área de acción en todo el estado de Zacatecas. Es originario de Jalisco. Tenemos información que pertenece al Cártel Jalisco Nueva Generación. Su área de acción era el mando y comando de las operaciones de narcotráfico, así como las ejecuciones que se llevaban a cabo en el estado de Zacatecas por órdenes del Cártel de las Cuatro Siglas CJNG. El enfrentamiento que se desarrolló en Villanueva dejó como resultado en la muerte de seis personas. También fueron aseguradas tres armas de fuego tipo fusil. Además, los cuerpos llevaban ropa del tipo militar. Fue el pasado martes 12 de diciembre que un hombre fue detenido por la aportación de un arma de fuego, cargadores, cartuchos y posesión de posible droga. De estas operaciones, se desprende que el detenido identificado como Francisco N., de 35 años de edad, originario de Jalisco, fungía como un líder criminal que operaba en el estado, por lo que es considerado como objetivo prioritario y un generador principal de la violencia en esta entidad, dijo el subsecretario de Seguridad. En la captura de Francisco, participaron elementos de la Guardia Nacional del Ejército y la Fuerza de Reacción Inmediata, FRIES, de Zacatecas. Diversos grupos del crimen organizado tienen interés en Zacatecas, pero también han sido capturados sujetos que aseguran ser miembros del cártel de Sinaloa, grupo rival del CJNG. El pasado 21 de noviembre fueron detenidas cuatro personas en Fresnillo. Mientras que un mes antes, en octubre pasado, fue desarticulada una célula criminal que era una punta de flecha en la entidad con el objetivo de realizar homicidios. Los detenidos, además de indicar que formaban parte del CJNG, contaban con entrenamiento para el manejo de armas. Incluso, ha habido detenciones de personas presuntamente ligadas al cártel del noreste en Zacatecas, que, para quienes no lo recuerden, son los remanentes o la última facción superviviente al ya extinto cártel de los Zetas, pues en octubre fueron detenidas tres personas que estarían involucradas en hechos criminales en los municipios de Calera, Guadalupe y Fresnillo. La detención de El Francisco es un paso significativo para traer algo de tranquilidad a la región. Sabemos que esto no traerá de vuelta a todos aquellos que han fallecido debido a la violencia generada de mano y orden de estos líderes criminales en nombre de su organización criminal. Pero es un paso importante. Las autoridades quieren dejar en claro un mensaje, y es que no hay impunidad. No importa qué organización pertenezcas ni qué tan intocable te creas, iremos por ti y te atraparemos. También es importante destacar que Francisco no es el único líder criminal que tenía actividades en la región. Existen más. Pero la caída de un líder de este peso nos asegura en primera instancia quitarle control y presencia al CJNG en Zacatecas, así como interrumpir su capacidad operativa. Aunque es posible que hayan retaliaciones por parte del cártel, siendo sinceros, sería una maniobra muy arriesgada incluso para el temido cártel de las cuatro letras. Pues se expondría no solo a la inmediata respuesta de las autoridades, sino a ser emboscado por sus rivales en la zona, arriesgando incluso su presencia en la región. Es importante destacar que la mayor parte de los enfrentamientos en la región se dan entre miembros del cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación. Se han logrado la detención de miembros pertenecientes al cártel de Sinaloa, jóvenes en su mayoría, con edades comprendidas entre los 19 y 25 años. No obstante, aún no se han reportado la detención de algún líder pesado de este cártel en la región. Aunado a esto, los integrantes del cártel de Sinaloa, detenidos en Zacatecas, aún no ha sido posible establecer a cuál facción de dicho cártel pertenecen. Las tensiones en Zacatecas siempre están al rojo vivo, pero al menos, y solo al menos por el día de hoy, pueden estar un poco más tranquilos al saber que uno de los grandes verdugos de tantos inocentes en el Estado al fin fue puesto en custodia y no volverá a atormentar a estas personas. Muy bien, esto ha sido todo por el día de hoy. Como siempre, agradecido de que nos hayas acompañado hasta el final. Antes de despedirme, quisiera recordarte que te suscribas al canal si eres nuevo. Dejes tu super like y comentario. Somos una comunidad en crecimiento, por lo que cualquier apoyo cuenta. Muy bien, sin nada más que decir, me despido. Hasta un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!